Música Se preparan los ejemplares de la raza, es no ser miniatura, negro y plata, número 85 y 86. Número 85 y 86, se preparan los números número 2. Ahora viene este, este se viene, mira que hermoso, mira. ¿Rebe gente? ¡Gracias! La sexta 3 Se ríe la otra vez Ahora los dos salen Está loco nomás para que se lo lleve él ¡Suscríbete al canal!